¡Ey ya! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de As of Us 2 Y vamos a continuar, estamos ahora mismo en el flashback de Eli dos años antes de lo que estamos viviendo ahora mismo en Seattle Y estamos con Tommy ¿Qué pasa Tommy? Nada, ¿por qué? Noto cuando te pasa algo Ah, estoy dándole vueltas a algo Avísame si quieres hablar de ello Vale Veo rezagados ¿Cuántos? Un puñado Estoy silenciado porque ahora mismo está en modo avión, eh? Vamos a probar, vamos a probar Es un francotirador, eh? Vale Vamos allá Está ahora mismo Play en modo avión, eh? Lo siento mucho ¿A qué tengo que darle? ¿A qué tengo que darle? ¿Qué ha dicho Tommy? No, 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 no he oído a Tommy Vale Vale Joder, que he quitado esto sin creer, empecé a disparar Vale Sí, sí Sí, sí Sí, es interesante esto del francotirador Supongo que lo vamos a utilizar a partir de ahora Siempre lo dejan atrás a unos pocos ¿Siguen las mismas rutas cada año? Es como una migración ¿De qué va eso? Claro Cuando la presión paramétrica alcanza cierta temperatura ¿Qué será? ¿Qué será? Mirad una camioneta ¿Aquí está pasando? ¿Por qué? No 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 ¿Pero qué era la camioneta? Aquí, ¿no? Pero no los veo ¿Dónde están? ¿Aquí? Vale Vale Bueno, es un flashback, pero Al mismo tiempo está haciendo un poco tutorial del francotirador Vale, este voy a tener que apuntarle con la de abajo, ¿no? ¿Para compensar la caída? Sí Está moviendo Joder, justo... Está moviendo y justo se ha parado Vale 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 Vale, muy bien Volvamos Vale 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 Cambiamos el arma Esta cosa Es lo que necesitamos Claro Te las damos a invadir Bien Me Yo no debería Abel se preocupa No hay nada De lo que creo que es Segura Pero si no habéis con ellos, a pesar de que así se hable con él, tienes que hacer algo más que decir, hola, ¿qué es lo que yo hago? Vale, lo entiendo. Debes intentarlo. Disparabais vosotros, ¿verdad? Había rezagados. Eli ha probado mi mira. ¿Y te gusta? Sí, está guay. He visto que no has podido cambiarle las cuerdas. No sabía que hacía falta. Sí, bueno, te conseguiremos unas, sí. Hay una tienda de música por ahí. Seguro que hay cosas para guitarra. Bueno, hace tiempo que nadie revisa esa zona. Yo montaré guardia. ¿Qué te parece? No, Eli, no quiero venir. ¿Qué no pasa Eli con Joel, tío? Voy a echar un vistazo por aquí porque si acabo de encontrar munición aquí, puede que haya más cosas, ¿no? Sabéis Starlight, crecimiento. Estos no eran los cómics que encontrábamos en el primer juego, puede ser. Igual me lo estoy inventando, puede ser. No, no, pero en serio. Creo que sí, creo que son los cómics estos que había en el primer juego. En plan coleccionable. Aquí como coleccionable lo que hay son cartas. Efectivamente, porque aquí estoy viendo que hay bastante munición. Y seguramente va a haber infectados o va a haber algo y... Aquí la munición no te la ponen por gusto. Aquí, regalarte las cosas, no. Aquí sí te da la munición. Bueno, hemos llevado un poco de alcohol, trapos... Llevamos un fusil y la pistola. Subo con él. No, subo con el trabajo yo. Vale. Topado con algo, Tommy y tú, fuera? Solo con los pocos que vimos desde el saliente. ¿Y tú? Bueno, dos corredores en una casa. Jesse me ha dicho que te desenvuelves bien en las patrullas grupales. Te recomiendo para las patrullas por parejas. Aunque yo creo que aún eres un poco joven. Tengo mejor puntería que casi todos ellos. Y más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutos. Oye, si crees que estás preparada, confío en ti. Vale. Gracias. Pero hazme el favor y comienza con las rutas cortas. Lo sabes, a ver qué tal te manejas. Muy bien. Bien. ¿Sabes esos cómics de Savage Starlight? ¿Qué tanto te gustan? Sí. Gomi y yo encontramos algunos cuando pasamos por aquel colegio. ¿Te han gustado? Bueno, a mí no me van mucho. La doctora Daniela Star es muy... Es pasajero. Porque le hace al capitán Ryan en el vuelo fuerte. Sí, quiero decir que se lo merecía, pero... Aunque la huida fue un buen giro de guión. Muy gracioso. Bueno. Pues allá que vamos. Sí, la verdad es que... No estaba muy alto. Vamos por el hotel. Supongo que habrá algún entrado por aquí. Es la entrada principal. Vaya, no hay que buscar nada raro. Vale. Sí, sí hay que buscar. ¿Por qué ojo? ¿Por qué ojo? Vale, esto tiene una pinta de infectados... Curiosa, ¿eh? Alcohol. Uy, yo no. Vamos a fabricar un mordof. Lo de aquí yo creo que no interfiere con lo que tiene... Con lo que tenemos con él y en el otro lado, ¿no? Pero bueno. Bueno, no voy a gastar eso. ¿He juido los trapos aquí? Sí. Tiene esto una pinta de aparecer infectado por aquí en cualquier momento. Vale. Vale, vamos a abrir a Joel. ¿Qué tal? Eh, hola. ¿Qué tal? ¿Impresionado? No. Estás muy delgada. Comes poco. De nada. Vale. Pues... Pues nada, está muy delgada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Más munición. No sé si es bueno o es malo. Es bueno porque vamos a ir preparados, pero es malo porque tanta munición... Este sitio me da mal. Significa problemas. Significa infectados. Eh... Creo que veo un camino, pero hay esporas. Ponte la máscara. ¿Debo hacerlo? No hay nadie. ¿Y si nos cruzamos con alguien? Bueno, vale. Ahí está. Máscara puesta de Paripé. Igual que las mascarillas que estamos llevando ahora mismo. La verdad, la vida real. Paripé total. Tienes que tener cabeza. Si dejas de ponerte la máscara, en algún momento se te lo mirará delante y algo en que no la ves. ¡Fúbale a pasar! No se lo has dicho a nadie nuevo, ¿verdad? ¿Y ese? Dina. ¿Y el objeto? Vale. Bien. Nadie... Nadie lo sabe. Bueno, ahora sí lo sabe Dina. En el presente ahora sí lo sabe Dina. En este momento no. ¿Qué tal? ¿Habías estado aquí antes? No. Hemos patrullado las calles. Ahora me parece que fue un error. Puede ser. Más munición. Lo he dicho, más munición tiene punto positivo que negativo. Más munición, más problemas. Yo lo he estado mirando por ahí, pero aquí ya hay más habitaciones. Un palo. Más que un palo una tabla. También te digo, no pueden aparecer infectados en la nada. Si aquí ya no queda nadie. Por muchas esporas que haya... ¿Esto lo tenemos recargado? Sí. Que por cierto, claro, el fusil no tiene la mejora que tiene el nuestro de tener más capacidad en el cargador. Esas cosas no cuentan para los flashbacks. Pero evidentemente no tendría sentido mejorar el fusil y que en el pasado ya estuviese mejorado. Es obvio. Tiene que ser así. Alcohol. Mucho alcohol estamos encontrando, ¿eh? La tubería es mejor que la otra. Y a ver, voy lleno de... No sé de qué voy lleno. Ah, bueno, de munición, ¿no? Sí. A ver, momento de trapos y alcohol parece que puedo seguir cogiendo. Que no se ve una mierda aquí, ¿eh? Tenemos una nota, veamos qué dice la nota. Ruby. Lamento con esa patrulla te sorprendió ayer. No nos encontramos a gente muy a menudo. Entiendo por qué tenías tus reservas para seguirnos hasta Jackson. Pero es un sitio muy agradable. Tenemos electricidad, buenas cosechas... Podría ser algo especial para tu familia y para ti. Mis chicos son diferentes aquí. Antes de Jackson nos centrábamos solo en sobrevivir. No me gustaba en qué se estaban convirtiendo. Empezaban a comportarse como los tipos de los que huyamos. Ahora se dedican a arreglar agujeros en tejados o a acabar zanjas. Trabajando, pero cada noche vuelven emocionados por contribuir en la construcción de este lugar. Son parte de una comunidad. Tienen una razón para ser responsables. Te dedicabas a la enseñanza. Podrías tener una clase entera llena de niños deseosos de conocimiento. No es una fantasía. Por favor, planteate, pasate por aquí. Deja que te lo enseñe. Vale, tal. Vale. Una nota a alguien a quien le estaban intentando convencer de que viniese a Jackson. Parece que le dispararon hace tiempo. No pasa nada, no te lo recuerdo. Ni idea. Es de los nuestros. Vale. Los únicos desaparecidos de Jackson son solo los abastrumpos del año pasado. Por ti es muy mayor. Estoy ya vagando por ahí. Sí, eso aparece. Aquí hay una puerta. Hola. Aquí he estado. Puede ser que haya estado aquí, eh. ¿Dónde está Joel? Por aquí. ¿Por aquí? Joder, tío. Es que no soy una mierda, eh. Ni con linterna, ni con nada. Ven, ven aquí. Voy, voy. Vale. Vamos a por ellos. Vale, son unos cuantos, eh. Déjame, déjame llevar. No, 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 no. Vale, 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 vale. La he bulleado, la he bulleado. Vale. El chasqueador es este, eh. Vale. Va a ganar, ¿no? Vale, 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 vale. Me preparo, me preparo, pero por aquí. Recarga. Me ha liado un poco aquí, eh. No nos vamos a engañar. Bueno, tampoco han creado muchos problemas, eh. Podríamos haberlo hecho mejor con un monotop, eh. Habríamos tirado un ladrillo, una botella o algo. Un monotop detrás. Y además, nos están dando alcohol y trapos todo el rato. No, no, no habríamos tenido problema en gastar monotop con estos. Pero bueno, tampoco, bueno, me ha quitado mitad de vida. Iba a decir que tampoco me han quitado muchos, pero sí. Sí, sí que han quitado. Vale, tranquilo, Joel. Pero no hay nadie ahora. Vale. ¡Oh, Dios! Vale. Bueno, por lo menos. ¡Venga! ¡Crack! ¡Vuela! ¡Fuera! ¡Otro fuera! ¡No! ¡Ese ya no molesta! ¡Venga! ¡Vamos luego! ¡Graciador! ¡Dios, tío! ¡Estás en medio! ¡Joder! ¡A que me mata! Joel, por favor. ¡Joder, tío! Es que estaba Joel delante, tío. No me dejaba de... ...de hacer nada. Voy a usar el motiquín porque vamos de sobra. Pues sigamos. Sigamos adelante. Vamos a recargar la pistola. ¿Entra por aquí? Vale, dale. ¿A dónde nos llevará esto? Pues supongo que a la salida, ¿no? Quiero suponer, no sé. ¡Baja! 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 ¡Hostias! ¡Hostias! Son tan paleantes, ¿no? ¿Dónde se ha ido ese monotón, tío? ¡Hostias! Pensaba que ella moría. ¡Hostias! ¡Venga, hasta luego! Quería coger la munición esa. A ver, he fallado el primer monotón. No sé cómo. Es un hinchado. Esto es un hinchado, no es un tambaleante. Porque si no, claro. El líos habría conocido. ¡Alejate, alejate! Me ha disparado. ¡Dale mierda! Me aguanta la hinchada de este, ¿no? ¡Oh, quita, quita! Quita, quita de Medioli. ¡No lo veo! ¡Joder! Se lo he tirado a un corredor de mierda. ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Joel! ¡Aleba! ¿Ha muerto? ¡No, no, no! ¡No ha muerto! ¡Ha disparado! ¡Tío, que no muere, eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Por eso tanto alcohol, eh! ¡Por eso tanto alcohol! ¡Quita, quita, quita! ¡Ojo! ¡Tío! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que matar a este! Por favor, ¿puedes matar a este? A ver, ¿me dejáis crear un Molotov? Por favor, lo que es que creo es que si no creas un Molotov. ¿Se mata? ¡Uf! ¡Madre mía, Joel! ¡Madre mía! ¡Madre mía, el hinchado este, eh! ¡Sí, sería buena idea salir de aquí! ¡Estoy cogiendo todo lo que hay por aquí! ¡Por si acaso, la verdad! ¡No, no sé ya que nos vamos a encontrar después de esto! ¿Esto no ha salido? ¿No? ¿Qué veo? ¿La salida? ¿Ahora hay que mover esto, no? Voy a hacer otros dos cócteles Molotov, por si acaso. ¿Lo que no quiere decir que no hayan afectado? ¡Vaya clear, eh! Los hinchados no abundan en este. Ya. Yo soy de una buena flipada. Voy a un gimnasio. En todo el hotel. ¿Y qué pasa con esos dos? ¿Están juntos, o no? Eh, va a borrachas. ¿Por qué? ¿He oído cómo habla Jesse? No, Jesse y yo solo somos amigos. ¿Qué muestra? Tengo un sexto sentido. Pues aquí te ha fallado. ¿Y aquí? Ojo. Pues esperas un poco. Ojo yo a él, eh! Vale, por aquí, nada. 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 No, de momento parece que no. Yo a él por cierto acierta, eh. No, según entendí yo al comienzo, Jesse y Eli han estado juntos. Y Jesse con Dina también. Y Eli con Dina. Todas con todas. En ese trío. Sí. ¿Es algo? Sí. Vale. ¡Heli! Gracias. Oye, Joel. ¿Ah? Son ellos. La pareja que escapó el año pasado. Tienes razón. Jackson es un sitio genial, pero nos cansamos de escuchar historias de gente que sufre por todas partes. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. Pero al poco de irnos nos topamos con una horda. Nos mordieron. Decidimos poner fin a nuestras vidas y no convertirnos. Decidles a nuestros seres queridos que lo sentimos. Adam y Sidney. Le disparé. No puedo quitarme la vida. Soy un puto cobarde. Adam. Dios. De haber sido inmunes. Bueno, vamos. Vamos a por Tommy y llevemos los cuerpos de vuelta, Jackson. Venga. Cuando me sacaste del hospital de los luciérnagas. Dijiste que había mucha gente como yo. ¿Sí? Eso me dijeron. Hasta ahora no he visto a ningún otro inmune. ¿Y tú? Quizás lo oculten. Como tú. ¿Te lo crees? ¿Crees que debemos hacer esto ahora? Viajamos por todo el país para ir con los luciérnagas. ¿Tenía tantas preguntas que hacer? ¿Por qué me sacaste de ahí mientras seguía inconsciente? Porque les dejé hacer pruebas. Y al ver lo inútiles que eran, decidirnos de ahí. ¿Cómo sabes que eran inútiles? Quizás si les hubieras dado más tiempo, habrían encontrado algo. No había ninguna cura. No hay nada que pudiera haberlos ayudado ni a ellos ni a nadie. Sé que te gustaría que fueran diferentes. Ojalá fueran diferentes. Pero no lo son. Tenemos que devolvérselos a sus familias. ¿O quieres discutir algo más? No. Bien. Vamos. Vuelta presente ¿Por qué no se lo dijiste? No era el momento Ya está ¿Qué es esto? ¿Algo aprovechable? La verdad es que sí ¿Avi? No Esta chica, Nora Asignaron su unidad a este hospital Para recopilar suministros y eso ¿En este hospital? Sí Oye, ¿vas a ir ahora? Sí, tenemos ventaja Oye, al menos espera a que ya sí se recupere Entonces podría ser tarde Eli Sabemos dónde se encuentra Y puede que Tommy también ¿Qué? Nada Genial ¿Me ayudas con la puerta, por favor? Sí ¿Sabe más de lo que está diciendo, eh? ¿Ese suspiro puede querer decir que... ¿Sabe algo de Tommy? ¿Han dicho algo de Tommy por radio? Vale Si sigo la ruta 5 Debería llegar hasta el hospital La ruta 5 Bueno La ruta 5 Encontrar a Nora Eso no te digo Que tenemos para el siguiente episodio Porque este lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es que es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Gracias Adiós No te vas a disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad